Nunca es fácil perder a un miembro de la familia en cualquier momento, a cualquier hora. Sí, los malos tiempos no duran, pero los malos tipos sí. Rachel Ramon fue uno especial. Scott Hall abrió caminos en esta industria como nadie. Fue una gran influencia, un mentor para todos los que se acercaron a su camino y su presencia todavía se siente en los vestidores hasta este momento. Y uno nunca puede prepararse para decirle adiós a alguien como él. Una superestrella que tantos, tú y yo, Cody, lo incluyo, han ido atrado a Scott Hall. Rachel Ramon por sus contribuciones tan increíbles a la industria y es difícil creerlo. Es con un corazón muy apesumbado que esta noche le decimos adiós al tipo malo, al chico malo. La familia de WWE está triste por el fallecimiento de Scott Hall. El hombre que demostró que es bueno ser el malo. Saluden a Razor Ramon. Scott Hall tuvo un impacto inmediato en su debut en WWE en 1992 como Razor Ramon. Ese personaje era un poco de dinamita para encender aún más la chispa de todo lo que tenía. Écheme un vistazo. Estoy viviendo la buena vida, hombre. Buena comida, buenas bebidas, buenas chicas. Simplemente no puedes enseñarle a alguien a ser genial. Y Scott siempre fue genial. Tal vez pueda despejar la mesa, ¿eh? ¿Eso es lo que te gustaría? Ese es el tipo que hizo que fuera genial ser el tipo malo. Ser el malo vino con beneficios. Razor Ramon solidaría su legado al convertirse en uno de los mejores campeones extracontinentales de WWE con una emocionante victoria en el primer combate de WWE de escaleras en WrestleMania contra Shawn Michaels. Tengo oro alrededor de mi cuello y mi oro más preciado alrededor de mi cintura. El siguiente anuncio ha sido pagado por el nuevo orden mundial. Al dejar WWE en 1996, Scott Hall llegaría a WCW junto a Kevin Nash y el inmortal Hulk Hogan. Revolucionaría el entretenimiento deportivo con NWO. Llegar allí lo cambió todo. Scott Hall fue un pionero. Nos estamos apoderando. Simplemente se sentía real. Sentí que estábamos recibiendo algo especial. Hey, yo. ¿Estás aquí para ver? Esta es una de las mejores cosas que ha sucedido. Cuando eres NWO, eres NWO de por vida. La familia de WWE recordará para siempre a Scott Hall como una talentosa estrella. Dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE. Un padre amoroso y un amigo querido. El trabajo duro da resultados. Los sueños se hacen realidad. Los malos tiempos no duran, pero los tiempos malos sí. Gracias, Joe. Gracias, Joe. ¡ Ralph! Moreno! Sex el мир! ¡Gracias! 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 Gracias.